tenía hijos y me pareció muy curiosa la anécdota porque dije bueno qué será que lo tenía reprimido a eso o simplemente fue como un reseteo borrón y cuenta nueva como si fuéramos las personas tabulas razas en las cuales bueno te reseteas y arranca de nuevo la vida entonces me pareció muy curioso eso y me lo quise llevar para escribir una historia y me pareció muy lindo que el personaje el que le sucediera eso fuera una actriz justamente porque es una persona con una capacidad de adoptar otros roles e interpretar otras personas personajes que pensé bueno si le pasa una actriz encima por ahí tiene como este inconsciente de muchas personas y también se le va a hacer como un poco más complicado es totalmente me gustan las historias que juegan mucho con la representación los juegos de espejos que juegan mucho con lo que es la realidad la ficción también por eso me gustó elegir la mirta y anita que son madre y hija en la vida real porque me parecía que le sumaba también una capa es bien que elenco te echaste para la ópera prima cómo fue ese proceso y primero que estoy feliz de que tener estas bestias actorales en la película tanto mirta que tiene una trayectoria increíble anita que tiene una capacidad también espectacular dramática que además en la película que por ahí siempre anita la vemos más en un lugar es más que de comedia a hacer comedia pero también hace mucho drama y está buenísimo y yo la conocí anita porque empezamos a trabajar en una serie que también estaba basado un poco en historias de su vida en los ángeles un poco fue con la con la realidad la ficción y cuando la conocí yo ya venía con la idea de que la peli fuera interpretada por una madre y una actriz y ya estaría buenísimo pero bueno viste que los proyectos siempre están se traban vino la pandemia así que apenas tuve luz verde le pasé el guión a anita y le encantó y le dije bueno me encantaría que lo hagas con tu mamá y bueno y ahí también le pasamos el guión a mir que también por suerte le re gustó y nos empezamos a encontrar así que bueno fue todo ese proceso de empezar a ensayar antes de la de iniciar rodaje así que fue muy 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 de laboratorio no como empezar a entender qué tipo de personaje porque no es solamente que hacen de madre e hija sino que además es una madre que hace es mir está haciendo actriz también no es solamente que hace y eso es anita haciendo de hija de una actriz entonces ahí está también una capa más y bueno es eso de bueno barques que es hasta dónde es el personaje de mir está donde es el personaje de norma reyes con que jugar con que no y lo habíamos pensando y al mismo tiempo cuando después lo ensayas se arma otra cosa también no es exactamente este vos querés como delimitarlo en el papel en un orden lógico pero después cuando lo pasas y lo ensayas entra algo mucho más del orden del intuitivo del imaginativo entonces ahí los bordes se rompen una forma mucho más creativa también hay como una presión extra o al menos que es lo que te pasó a vos cuando tenés que dirigir para tu ópera prima a una actriz de la talla de mirtha busnel y más allá que insisto está gustavo garzón también está anita paul si sigue el elenco pero que te pasa hay algo que se empieza a activar extra o no sean lo mismo con cualquier actriz actriz no no hay un primero que hay hay una admiración es profunda yo hago la historia sobre una actriz a mí me encantan los actores las actrices me encanta el oficio del actor en el pasado hice una obra en teatro con el y prince el movimiento amor y que estuvo en camarín de las musas cuando elenco de todas personas mayores eso fue en el 2016 2016 grande si fue una de las últimas obras que hizo en el y así que yo tenía como esta experiencia también de trabajar con una gran gran figura una persona con una gran trayectoria y bueno mirtha también dos personas que te puedo decir de un trato espectacular mirtha es una persona muy cercana muy muy ocurrente que lee el guión hace propuestas lo piensa igual lo mismo anita para mí son personas que vos tenés que estar como armando el espacio ideal constantemente para que ese talento se potencie se despliegue y vos estar como cuidando es una zona de mucha exposición la actuación entonces vos estás tratando de armar un espacio es de contención y seguridad para que ese talento traspase todo entonces tiene para mí dirigir tiene mucho que ver con eso con conectar un poco en el lugar invisible estar observando y guiando solamente en el momento que es necesario como acá mejor por acá mejor pero no mucho más y después si mucho trabajo de en la previa del guión de la conversación había también algo de que no funcionaba un poco como guía que como sabemos las películas se filman de forma fragmentada y este personaje tiene un rol un arco dramático muy muy extremo que va de una punta a otra va jugando mirtha va pasando por diferentes estadios entonces por ahí lo más complejo a veces es para un actor es en qué momento la película estamos estoy muy perdida estoy no estoy tan perdida estoy súper estoy súper segura de lo que hago entonces bueno eso también es como vos como directora tenés que tener como eso muy bien claro que incluso a veces viste para para dejar de pensar porque se te tiene que armar el ropecabezas de esos sos responsable no como como directora claro entiendo bien estamos hablando con luz brenan ella es brenan brenan cómo se pronuncia exactamente brenan es irlandés bien ese italiano orlando es italiano que de parte del apellido de mi papá y mi mamá la apellido brenan de mi mamá luis orlando brenan bien estamos hablando con ella decía la directora de la estrella que partí que se terminó el 9 de mayo pasó por el bafisi también bueno y es una peli que tiene un gran elenco que una historia muy particular que van cerrando algunas cajas dentro de otras cajas no una actriz que hace una actriz una actriz que tiene a una hija que su vida real también es su hija no así que juego de espejos como lo definió la misma realizadora este fin de semana la peli se va a poder ver en espacios inca sigan háganme caso las redes a mí me parece lo más preciso porque en la velocidad radial se van a olvidar pero les puedo decir que en el cine teatro helios que es cerca de donde estamos nosotros el palomar va a estar el cine paramón del casero que también estamos cerca de esa zona lo mismo y hay una lista mucho más larga todavía qué recorrido tuvo si es que tuvo un recorrido en festivales luz me decías el bafis y que lo sabíamos eso y bueno hubo algún recorrido en algún país algún festival previo si hicimos la premier mundial en el festival de cleveland en los eeuu un festival muy muy lindo que viene justo después de sandans y de esa época pues así que es un festival que se quiere mucho allá la película fue muy bien recibida yo me sorprendí porque a pesar de los subtítulos la gente se reía muy contenta de que sucediera eso porque el humor es muy 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 difícil a veces es medio local claro pero bueno la verdad que mirta también es una capa cómica increíble que eso se trasciende cualquier frontera y la gente disfruta muchísimo de verla a mirta haciendo las cosas desopilantes que hace ella y la verdad que es algo muy lindo de verde y lo disfruté muchísimo eso y también en los momentos dramáticos también la gente se sentía y que quedaba muy capturada así que estuvo muy lindo y después estuvimos bueno bafisi estuvimos en construir cine donde recibimos una mención de la asociación de cronistas cinematográficos y también ahora tenemos otros festivales que ya nos aseguraron la película pero no podemos decirlo porque todavía existe que hay un tiempo hasta que lo publican los festivales así que si la idea es seguir haciendo recorrido por plataformas por todos los cines del país cine club también ir acompañando presentando la película la queremos muchísimo y bueno y en algún momento ojalá estar en plataformas también genial una reflexión te pido respecto de lo que está sucediendo con el inca en este contexto político bueno este bueno primero para nosotros estrenar este contexto es muy triste o sea estamos felices y al mismo tiempo muy triste también es un momento que nos permite a través de lo que de lo que hacemos es una película además fue pensada para un público reflexionar y y defender el cine argentino la verdad que hay muchas cosas que puede uno puede criticar sobre el inca pero cerrarlo frenarlo a frente a una industria que no paró de avanzar y construir en este país y generar tanto puesto de trabajo es una locura completa hay muchas personas bueno muchos directores mariano chinas estuvieron en estos días en el senado vanesa ragone estuvieron benjamín nastia el otro día también estuvieron disertando frente al senado de la importancia de la industria cinematográfica no solamente obviamente la defensa de la cultura sino la importancia de lo que es una industria cinematográfica y que el valor económico y económico además de cultural que tiene así que me parece que estamos viviendo un momento terrible pero al mismo tiempo de mucha unión y de poner en valor nuestro trabajo y eso me parece que está buenísimo bien hablabas antes de lo que fluye en un set no de cine de que se colabora que hay una dinámica particular bueno que quedó de ese bocete inicial no que quedó porque es imposible describirlo son palabras pero se diferenció mucho del bocete inicial tuyo tu historia que tenías en la cabeza hasta que bueno eso pasa por el tamiz de los actores las actrices vos también que va a ser reviendo lo que va sucediendo en el proceso cómo fue esa distancia entre el inicial y lo que finalmente podemos ver ahora en la pantalla bueno para mí una sorpresa porque primero yo soy guionista como yo estudié en la enar en la escuela del inca en esta película cuesta con el apoyo del inca también y yo defiendo mucho los guiones los guiones casi de hierro porque es mi oficio y de hecho me hice directora para defender mis guiones entonces realmente pensé que cuando dije bueno voy al set y contraté la mejor directora como para dirigir este proyecto que fue la guionista del mismo entonces fui al set y filmé que era exactamente el guión y bueno la sorpresa que te llevas en el montaje que siempre te lo dicen que ahí es la película se vuelve a reescribir y yo no podía entender primero obviamente hay cosas en el set que pasan de lo al zaroso que eso lo incorporas y es muy creativo y es muy lindo pero también hay algo que incluso con que vos incorporas al zaroso y deje lugar para improvisación porque de hecho a mí me gustó y hay mucha improvisación también en la peli pero como pautada no lo que es muy extraño es que aún así tenés que reescribir la película en el montaje hay algo que es tenés otro material tiene otro cuerpo tiene otra densidad hay cosas que parecen que significaban una cosa y cuando pasan es otra también cuando lo que está en papel después pasa a fílmico es otro es otro es otro material entonces yo en un momento me peleé con esa distancia de tener que reescribirla porque yo dije no yo ya la reescribí la había hecho y bueno finalmente así se reescribe con pasándote en el guión básicamente pero hay como bueno como ves una escena de un lugar a otro cosas que no pensé que me iban a suceder y también fue una linda sorpresa viste una lección de humildad de esta moda que no puedes controlar todo y está bueno que así sea porque es muy creativo también total luz gusta hablar contigo es la mejor para la película la mejor para los festivales que se vienen que no se pueden decir y bueno para las próximas proyecciones nos repetís el dato del gomón de la semana que viene entonces la semana que viene va a estar en el gomón en la función de las 20 30 a partir del jueves así que es un lindo horario y bueno la puedan ir no las entradas se sacan en la boletería están invitadas también maravilloso muchas gracias que estés bien bueno muchas gracias por la invitación por favor buen viernes igual igual para vos chau chau pasaba ahí luz orlando brinan que es la realizadora de esta película que se llama la estrella que perdí que la pueden encontrar en un montón de espacios inca bueno si están escuchando de rosario teníamos una gente de rosario recuerdo le decimos que la pueden ver también en el hot hoy rosario bueno es interminable la lista porque van por provincias también ciudades muy características o grandes de cada una de las provincias y acá por la zona de influencia de la radio lo pueden ver al fin en el palomar y caseros por ejemplo no en el cine teatro helios y en el cine para